Mondragón y sus fiestas. Mondragón es un pueblo trabajador que sabe divertirse y mantener sus tradiciones. Sus fiestas son una expresión de su personalidad, fruto de la vivencia comunitaria y del deseo de compartir. La participación popular, la música, los bailes, la gastronomía, múltiples expresiones culturales y actos de toda índole para todas las edades, toman sus calles durante las celebraciones. Las fiestas mayores son en honor de San Juan y tienen sabor especial por las fechas en que se celebran y el ambiente en que se vive. Se inician con un pletórico día en el que los actos se suceden con presencia multitudinaria. Entre ellos destaca Herrementari Danza, música y danza propias de Mondragón que gozan de gran arraigo. Sus bandas de música, sus dancharis y las comparsas recorren las calles de la parte vieja al son de esta preciosa y particular melodía, llenando de color y calor la villa. En la plaza el alcalde baila frente a la hoguera de San Juan. Además, la subida del chopo, la salve en honor del patrón, la tamborrada, con más de 50 años de celebración, la dragoijana o cena popular con cientos de comensales y numerosas actuaciones copan las calles, parques y rincones durante los días de celebración. Otra fiesta de gran participación es la Feria de Santo Tomás. Se celebra cada 22 de diciembre desde hace cientos de años. Los productos del caserío son los protagonistas. Concursos y exhibiciones de hortalizas, frutas, ganado. Muchas personas se visten con los típicos trajes de baserritarra y participan de la gran oferta musical popular, del deporte rural o de las exposiciones de artesanía y ganado. Una gran comida popular, sesiones de berzolaris y un extraordinario ambiente por las calles de la villa colman una jornada de tradición ancestral. Más reciente, aunque no por eso menos multitudinaria, es la fiesta de Marichu Cajoy. Desde que en 1977 se instaurara, cada primer viernes de octubre se celebra el homenaje a los chiquiteros. Su patrona, la Virgen del Rosario, conocida popularmente como Marichu Cajoy, es el epicentro de la fiesta. La vestimenta elegante es la nota más distintiva de la fiesta que atrae a miles de personas. El ambiente en la villa es especial y a ello contribuye que su desarrollo se reduce a una jornada. Pero en Mondragón, las fiestas y tradiciones no terminan ahí. Cabe destacar las fiestas particulares de sus barrios y calles, en las que los mondragoneses se juntan para compartir buenos ratos en cuadrilla, alrededor de una buena mesa o bailando. De especial encanto es la Víspera de Santágueda. Los coros recorren los barrios, los caseríos y las calles de Mondragón, cantando las coplas tradicionales y recaudando dinero y género para fines sociales. También el día de San Nicolás, día 6 de diciembre, es una jornada entrañable. Sobre todo para los más pequeños, que al cantar la canción de San Nicolás, reciben a Bolo Bolo desde balcones y ventanas, caramelos, nueces, castañas e incluso dinero. Repartidas durante todo el año, estas fiestas y tradiciones hablan de un pueblo que sabe compaginar su laboriosidad con el buen humor y la participación popular en actos que simbolizan su forma de ser. Gracias. 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 Gracias.